Bueno, mi nombre es Juan Sebastián González, vivo en la ciudad de Medellín, tengo 28 años, patino hace 14 años, también soy comunicador social periodista. Pasé mucho tiempo pues como montando medio profesionalmente, un poco amateur, pero digamos que llegó un tiempo en que yo estaba estudiando mi carrera y yo sentía que ya tenía que hacer algo profesionalmente con mi carrera, entonces estuve como un poco alejado del skate, estuve trabajando un tiempo en empresas, generando mucho conocimiento, hasta que finalmente me entró como una crisis porque yo realmente no estaba haciendo lo que me gustaba. Llegó un momento de mi vida en que yo dije, tengo que parar aquí, tengo que volver a hacer algo con el skate. Nosotros constantemente veíamos como en toda Latinoamérica, cada país generaba mucho material de skateboarding, veíamos buenos patinadores de Chile, de Argentina, pero digamos que vimos que en Colombia no había como una buena producción audiovisual para los skaters locales y nosotros veíamos que había buen talento, muy buen nivel y pues no había alguien que mostrara todo eso, entonces le propuse la idea a Juaner, estuvimos hablando como una semana sobre las ideas de cómo iban a ser las secciones, cuál era el objetivo de nuestro sitio web y arrancamos, arrancamos sin presupuesto, con muchas ganas de hacer lo que nos gustaba y pasión por el skateboarding, así nació Vive Skateboarding. Bueno, hoy vamos a hacer un skate tour por Bogotá, a encontrar parches callejeros, a ver cómo nos va, a grabar unos buenos trucos con los muchachos que ya los contactamos, deben estar abajo. ¡Gracias! Digamos que en el corto tiempo que llevamos, llevamos dos años, como no había algo similar en Colombia, fue como que todo el mundo estaba esperando, todo el mundo estaba esperando en algún momento que llegara Vive Skateboarding, ya fuera como Vive Skateboarding o como otro nombre, entonces cuando llegó todo el mundo es como que por fin, por fin llegó algo que va a mostrar el talento de Colombia y va a hacer producción audiovisual de Skateboarding para Colombia y el mundo, entonces digamos que se ha creado una comunidad muy grande en la que skaters quieren salir en la página, nos buscan, nos mandan sus videos, nos mandan sus propuestas, las marcas también están muy interesadas en lo que estamos haciendo. Estamos bajo el inclemente sol de Bogotá, un sol con mucho frío, entonces se quema la piel, se vuelve colorada, pero aquí estamos dándole, esperando a que los chicos hagan los trucos para poder cambiar de spot. Ya compramos el agua para los muchachos para que se hidraten y seguir continuando, continuamos a usar más partes por Bogotá. A veces pasamos horas y horas grabando y no sale nada, a veces sí sale, eso es el skate. A veces te enfrentas a la frustración y cuando sale es la alegría completa. Vamos a buscar el siguiente escudo, a ver cómo nos va. Es que eres como un animal. Como un hombre, como un hombre. Él es un neandertal. No hay problema de andar con skaters, no saben hacer nada. Juan Erke es un gorila. Gracias por ver el siguiente. Gracias.